Para la coordinadora de la niñez en Nicaragua existe preocupación ante la problemática que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, sobre todo a partir de la crisis sociopolítica desde hace más de un año, dijo el vocero de Codeni, Jorge Mendoza. En un contexto donde estamos celebrando el 30 aniversario de la Convención de Derechos del Niño y a partir de ahí hemos hecho una serie de análisis en distintas temáticas, en salud, en educación, en violencia, estamos preocupados porque los desafíos se han incrementado en el tema de la niñez y la adolescencia. A partir de la crisis sociopolítica de abril del 2018, la realidad que vive la niñez nicaragüense es más compleja y pone en riesgo inclusive su integridad y su desarrollo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que los estudios que nosotros hemos hecho sobre la crisis y el impacto en los derechos de la niñez y la adolescencia evidencian que la niñez está afectada, se encuentra afectada. Y la mayoría de niños, adolescentes que nosotros hemos consultado perciben una situación de peligro, una situación de temor, la escuela no es un lugar seguro, ellos perciben que la calle tampoco es un lugar seguro y que la presencia policial de alguna manera intimida. Jorge Mendoza también mencionó otra de las problemáticas en cuanto al embarazo a temprana edad y el trabajo infantil. No podemos seguir actuando como que si no pasa nada. Casi 2.000 niñas menores de entre los 10 y los 14 años resultan embarazadas y resultan con una maternidad impuesta. Y estamos hablando en este caso de niñas que son violentadas sexualmente, ya que el Código Penal nicaragüense dispone que una relación sexual, aunque prese consentimiento con una niña adolescente de 14 años o menos, constituye una violación. Nos referimos, por ejemplo, a que unos 500.000 niños en Nicaragua están trabajando, están realizando alguna labor para sobrevivir o para contribuir a la sobrevivencia familiar. Nos estamos refiriendo a la niñez y la adolescencia que está fuera de la escuela. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!